bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a jugar a scp contaminates bridge vamos a poner aquí el nombre del jugador voy a poner el nombre de mi canal y vamos a darle a esta ojo la verdad lo he jugado en la laptop lo he jugado y lo he jugado en la versión de pc para que me vaya bueno ese fps me va a poco ese fps eso sí y le voy a poner no estaba a pistas no No lo tienes que ver Porque si no lo dejas de ver No de plano No le puedes hacer nada Y si le pongo Le voy a poner otra vez aquí El mismo nombre Y vamos a jugar otra vez Es que la sensibilidad La verdad, la verdad La sensibilidad es una mierda O sea, no estoy echando mentiras La sensibilidad es una mierda A mi no me gusta la sensibilidad del juego Por eso digo nada O bueno, vamos a jugar Voy a poner el modo Esperate Ultra Extreme Quality Mod ¿Qué será esto? No sé por qué estaba activando esto Yo pensando que era un mod Para que me fuera a mejores FTS No, 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 no Me mató Me mató Ya sabía que me iba a matar Pero por qué me aparece en la cara No debería de aparecerme en la cara Me debería de aparecer Es que no ¿Por qué? Perdón Es que ese cabrón Es que ese cabrón me aparece en la cara Apenas asomo Y anda ahí Ahí queriéndome intentar matar No me gusta para nada No me gusta para nada La sensibilidad del juego Me va a aparecer en la cara Ábrete Ábrete Oye, ¿cómo se abre esto? No, se me hace que usted no se cierra Porque Y luego no me deja pasar El hijo de puta No, déjame pasar Ese es cabrón Hijo de tu nombre O me encerré O me encerré A lo mejor hasta me encerré Ya matame, cabrón Como que era Si volteo Me chingas No, hombre Pero no, no Es que no puedo ni voltear Porque Si yo Llego a voltear Este Aquí le voy a poner No le voy a poner nada Si yo Llego a voltear Este Me mata De todas formas No me deje moverme Nada más que la sensibilidad Le deberían arreglar la sensibilidad No me gusta para nada No me gusta para nada No me gusta para nada Oye, me voy a aparecer Escuche el ruido ese de mierda Del ese mono ese Que no sé como se llama SSP-173 Oye, me voy a hacer algo así Que no me acuerdo No me acuerdo Ah, ok A mí se me hace Que ni aquí Que se oye No tarjetas ni nada Con razón Creo que aquí no es de agarrar tarjetas Porque ni siquiera aparece el botón de inventario Bueno, vamos a seguir Ya hasta que me pude Ya hasta que pude escapar de él Pensé que me sería Imposible Escapar de él Traspasa las puertas O qué Mejor vamos a cerrarle No voy a hacer que vea Me va Ah, maldita sensibilidad Me va A 18 FPS en el juego Y eso que no tengo gráficos mínimos Y todavía encima Que mi celular Es una gama nueva Es casi gama alta No, pero la verdad Yo no sé por qué Este juego me va A muy pocos FPS Y juegos como Gunstar Vegas Que tiene mejores gráficos Que este juego Me va a más FPS Me va a como unos 25 Yo digo que hasta los 30 Nada de lag Y este Me voy a huevo Me pude Ah, ese güey Ah, no No No, no Cúrrele Cúrrele No mames Esto continuará O algo así Ya se acabó Era un demo Ah, con razón Era un demo Bueno Podríamos decir Estuvo bueno Con razón Dije Ojalá le agreguen Los ítems Las tarjetas Todo eso Perdonen Este Bueno Como les decía Espero que agreguen Las tarjetas Eh Agreguen Más SCP Es porque se A mí se me hace Que nomás le agregaron Esos dos Creo que Ese SCP Que me apareció Era el SCP 106 Si no me equivoco Algo así Tengo sueño Es que Hoy fue el lunes Hoy fue Hoy fue Día de De ir a la escuela Yo voy a la secundaria Y pues Y no Si da sueño Bueno, bueno gente Espero que les haya gustado Se pueden suscribir A mi canal Darle like Dejar un comentario Comenta De preferencia Que juego Quieres Que sube En el próximo video Y Bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós